hola hola chicas chicos qué tal soy ángeles nieto bienvenidos todos a mi canal muchísimas gracias por ver mis tutoriales y por seguirme si os gusta mi trabajo como lo hago como explico os invito a suscribiros al canal es completamente gratuito nos cuesta nada solo un minuto la suscripción y así me estaríais apoyando y también motivando para seguir compartiendo mi trabajo con todos vosotros por supuesto podéis compartir el tutorial en vuestras redes sociales para que me conozca y me vea más gente hoy vamos a hacer este cordón o banda que me parece precioso junto con el cordón rumano ha sido el primer cordón que he aprendido a tejer y no sé por qué no está en el canal no no lo tengo que subir tiene que estar con nosotros en el canal porque es muy bonito si os cuesta un poquito hacerlo no pasa nada en el canal tengo en forma de llavero otra banda muy parecida a esta y es más fácil de tejer lo vamos a hacer como siempre con mucha calma con mucha paciencia muy tranquilito sobre todo al principio porque luego es repetitivo y también os diré cómo podéis finalizar colocando una argolla o un ganchito yo no lo he terminado porque voy a hacerla mucha más larga por eso he dejado ahí el hilo el material el que queráis puede ser de este tipo cordón yo lo voy a hacer con este hilo porque es más clarito y además más suave para no estar ahí peleándome y también lo podéis hacer con hilos de bisutería si queréis hacer un brazalete que quedaría muy bonito no lo he hecho pero yo creo que quedaría bien bueno vamos allá vamos a empezar yo voy a tejer el cordón aquí en esta argolla de metal con puntos bajos voy a comenzar pero si queréis hacer el brazalete se hace exactamente igual tenéis que comenzar con cadenetas si yo te dejo aquí seis puntos bajos hacéis siete cadenetas y luego ya los puntos bajos vamos a comenzar entonces pasando el hilo hacia adelante aprieto un poquito y tejemos seis puntos bajos 1 2 4 5 y 6 lo colocamos ahí los puntos hacia arriba hacemos una cadeneta y giramos nos ponemos del revés este hilo lo podéis esconder más bien primer punto vamos a hacer tunecino considero este el primer punto entre el primero y el segundo me meto agarro levanto tengo dos puntos 3 puntos 3 puntos 4 5 esto y ahora el último también tengo 7 puntos vamos a regresar paso por uno y ahora de dos en dos siete veces tercera cuarta cuarta quinta se está y séptima voy a hacer dos vueltas más completas en el primer punto segundo tercero cuarto quinto sexto sexto y luego séptimo y luego regresamos una vez 2 3 4 5 6 y 7 otra vuelta más 2 3 3 4 4 5 5 6 6 y el último regreso primero por 1 7 veces 5 6 6 7 7 7 7 8 9 11 12 12 12 12 13 14 12 en el tercer punto me voy a meter y luego bajo y me meto aquí en el centro en la punta de la flecha tiene que quedar en el centro este punto lo vamos a compartir subimos hacia arriba trabajamos este punto que se esconde a veces no se ve trabajamos el cuarto el quinto y el sexto normal y bajamos otra vez nos metemos el cuarto y el quinto y el sexto normal y bajamos otra vez metemos por este que es el tercero 1 2 3 y por el cuarto y luego ya subimos hacia arriba y trabajamos el último punto a ver lo vamos a hacer estamos aquí lo voy a estirar un poquito más y ahora me voy a meter por la vuelta de abajo por el tercer punto agarro el hilo levanto y aquí en el cuarto agarro hilo y levanto ahora agarro paso una vez agarro dos veces agarro dos veces agarro y dos veces tengo dos puntos en la aguja vamos ahora a trabajar este punto que estaba aquí normal normal el cuarto normal el quinto normal y el sexto ahora vamos a bajar hacia abajo 1 2 3 me meto por este agarro paso y ahora aquí en este punto se ve muy bien por abajo pero es este también que lo cubre lo que es esta parte entonces por aquí nos vamos a meter si nos fijamos queda como una línea recta es por aquí vale entonces nos vamos a meter también por ahí agarro y paso solo por ahí fijaros tengo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 anillos agarro paso solo por uno agarro paso por dos y paso por dos ahora tengo que tener 6 1 2 3 4 5 6 trabajamos el último punto y levanto y levanto regresamos tranquilamente 7 veces y 7 y vamos a hacer fijaros qué bonito queda una vuelta de separación y levanto me meto por el segundo por el tercero el cuarto el quinto el sexto y el último el sexto y el último regresamos 7 veces siempre 7 puntos vamos a hacerlo otra vez otra puntita más primer punto segundo punto levanto ahora este lo estiramos un poquito que se vea y bajamos a este de aquí agarramos el hilo levantó vamos al centro fijaros siempre nos queda uno libre porque hacemos una vuelta de separación me meto por este y paso y subo hacia arriba una vez dos veces y tres veces tengo dos puntos voy a trabajar el tercero paso el cuarto el quinto y el sexto vamos a la vuelta inferior pasamos 1 2 3 por este de aquí el tercero levanto y ahora por este pero por aquí nos vamos a meter por ahí agarramos y pasamos solo solo por ahí ahora por 1 por 2 y por 2 tengo 6 puntos 1 2 3 4 5 6 tejemos el último y regresamos respiramos 2 3 4 5 6 y 7 ahora ya sabemos una vuelta de separación tranquilamente pensando en la próxima flecha 6 y 7 y regresamos para terminar nos vamos a deslizar punto por punto una vez 2 2 3 4 5 y vamos con el último y también este 6 6 puntos 6 puntos ahora largo ya si veis aquí los puntos se ven por el revés pues la vamos a colocar también por el revés podéis colocarla aquí o por detrás pues aquí tengo la argo ya vamos a hacer como al principio nos metemos con una cadeneta y ahora en cada punto punto bajo vamos con el siguiente a ver si lo podemos ver se ve bien verdad bueno hacemos 62 3 4 4 esta argo ya es un poquito más pequeña no la tenía exactamente igual y va a quedar fruncido seguramente lo vamos a ver ahora cadeneta y cortamos el hilo 4 si queda un poquito porque es más pequeñita veis no es exactamente igual no pasa nada no pasa nada fijaros aquí se ven los puntos por el revés y aquí también así quedaría en miniatura así quedaría en miniatura bueno reconozco que no es muy fácil requiere un poquito de práctica pero está a vosotros decidiros porque quedaría así de bonita no lo he hecho con este cordón porque era muy fuerte y mira como tengo el dedo lleno de callos bueno no solo este nada pues venga os dejo espero que os haya gustado el tutorial si es así me dejáis los comentarios los likes y no olvidaros de suscribiros nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo